Como apresurado, consideraron propietarios de pequeños negocios el acuerdo de reajuste salarial y aún sin aplicarlo, ya temen no contar con la solvencia para cumplirlo. Antes de comenzar la pandemia yo tenía alrededor de 39 empleados. En esta ocasión me quedan 24. A base de mucho esfuerzo, porque lamentablemente nosotros estamos completamente descapitalizados. Y esto va a ser un golpe, pero tenemos que aceptar la ley. Hoy mismo estoy preparando nómina, pero también estoy preparando la cancelación de tres. Víctor Heredia, propietario del comedor que lleva su nombre, afirma que el toque de queda y los gastos operacionales para ofertar productos de calidad no compensarán el aumento de sueldo. Yo pagaba 49 mil pesos de electricidad. Hoy pago 128 mil pesos de electricidad. Yo compraba gas a menos de 100 pesos. Hoy pago gas a mucho más de 100 pesos. La grasa subieron casi un 100%. Similar posición tiene el presidente de la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, quien considera que el incremento de salarios impactará negativamente al sector. Forzar a las empresas pymes a hacer un aumento salarial en un aumento como este, lo que haría sería aumentar el desempleo y aumentar la inflación. Pero no solamente los microempresarios tienen temor a este incremento. El economista Antonio Sidiaco entiende que la reclasificación de las empresas podría perjudicar a un amplio sector de trabajadores. En estos tiempos hay muchas empresas que son empresas que se manejan por plataformas virtuales, que tienen un empleado, dos empleados, pero que te generan más de 50 millones o 100 millones. Entonces, ¿cómo tú clasificas a esa empresa? Recordó que con el reajuste, el salario mínimo se coloca entre 11 mil 900 y 21 mil pesos y que aún no cubre la canasta básica promedio. En todos los casos está por debajo del coste de la canasta básica que plantea el banco central para el primer quintil, que son 22 mil 632 pesos. El economista Antonio Sidiaco propone que en lo inmediato se haga una redefinición más precisa de la clasificación de las empresas para poder establecer si el reajuste salarial beneficia o perjudica a los trabajadores. Vladimir Núñez, Noticias S&N. Noticias S&N